Ante una nueva falsa convocatoria para ocupar plazas en Ecopetrol, la que circula en redes sociales, la compañía de petróleos le ha salido al paso y ha desmentido también en redes este tipo de convocatoria. Ecopetrol ha reiterado que los cargos vacantes en la empresa se ofrecen por sus canales oficiales. Agrega la compañía que nunca se exige dinero alguno para estos cargos e insta a denunciar a quienes así lo hagan.